Hace unos cuantos días tuvimos el reinicio de rangos y seguro que tú como muchos quieren llegar a leyenda Así que en primer lugar te traigo a la CBR4 Actualmente es uno de los subfusiles más polivalentes y de los más usados tanto en rang como en el competitivo Es un arma muy fácil de usar y con esa clase irás volando Otra de las armas más rotas es la chopper Seguramente que ya te has topado a gente que lleva la chopper y la razón es porque tiene una precisión y daño groseramente monstruosa Y eso en conjunto hace de agua a cualquiera sin importar que tan lejos esté Obviamente no debe faltar la preciosa Krik 6 Ya sea que uses la mítica o la uses de modo humilde esta arma destroza Estadísticamente es la mejor arma de todo el juego Y la razón se encuentra en el gran daño que puede provocar hasta tal punto de bajarte de solo 3 disparos Que si hay armas que también revientan con 3 balas pero la Krik 6 tiene una mayor velocidad de disparo y uno de los mejores alcances de daño Por otra parte la M16 con su nuevo accesorio también es una gran opción Y es que parece ser que el meta de ahora se basa en armas que revientan con 3 disparos Y pues la M16 es una de ellas Y a diferencia de la Krik la M16 tiene menor velocidad de disparo pero mayor alcance de daño Así que también está fina Y ya por último tenemos a la Lapa Que también es un subfusil que revienta con 3 disparos Pero en este caso su especialidad son las cortas distancias y vaya que lo hace bien Porque esa movilidad en conjunto con su gran daño y gran cadencia literalmente deshace Y pues nada mi pana este video ha sido muy corto pero espero que te haya gustado Ya te la sabes yo soy tu pana Groban hasta la próxima